Sí, nosotros estamos contentos con la llegada del Intendente Daniel porque por ley es jefe del registro civil, así que con mucho agradecimiento lo recibimos en nuestro registro. Bueno, y también novedades sobre los DNI, ¿no? Sí, nosotros tenemos en guarda para entregar del operativo que se hizo el Estado en tu barrio, documentos de la localidad de Villa Carlos Paz, de Tanti y de Cosquín, que el Intendente le va a ampliar más por gestiones que él hizo en Buenos Aires para poder tenerlos en guarda y poder entregarlos. No, más que descentralizar, no. Nosotros tenemos una población que está totalmente identificada. Desde la implementación del año 2011 del sistema digital, tenemos toda la población con el documento nuevo, salvo esa excepción que por ley está establecida, que los mayores de 70 años no tienen la obligación de hacer el documento digital. La variante y la dinámica indica que como la actualización del documento se realiza en la primera en etapa escolar y la segunda en el secundario, es necesario actualizarla y esos son los mayores trámites que ha tomado el camión fábrica. Sumado a esto, el costo cero, que tengamos en cuenta que el documento hoy tiene un valor de 300 pesos, eso es lo que ha sido beneficioso para la población. Y en esto yo recalco la gestión del Intendente Gómez Gesteira, porque tener los documentos para su entrega en guarda en Córdoba implica un costo de 250 pesos de transporte, cosa que teniéndolos acá, realmente se provoca lo que se llama el documento costo cero de este programa nacional. Es muy importante sobre todo lo que es el DNI, que es nuestra identificación, creo que es algo fundamental y un derecho que nos hace iguales a todos. Entonces en este trámite la posibilidad de tener este servicio móvil, que es muy importante sobre todo para la población más joven con su renovación, creo que este punto de conclusión es un poco la estadística que hemos realizado a partir de este hecho y esta posibilidad que tiene la vecina Carlos Paz, pero fundamentalmente esto que tiene un costo, en definitiva quien realizaba el trámite lo tenía que retirar el documento en la Ciudad de Córdoba, en la Casa Central, pero hemos logrado mediante la gestión del registro civil, su directoria y en forma personal, la posibilidad de tener en nuestro registro civil local a que el vecino que sacó, que renovó su documento, que hizo cambio de domicilio, tenga la posibilidad de retirarlo aquí. Esto también en términos de costos, en términos de traslado, en términos de comodidad, es fundamental. Así que apelar también al vecino que generó, que hizo este trámite, darle el cierre administrativo para que cuando estén aquí, acercarse y retirarlo, porque muchas veces también falta esa partecita, la responsabilidad del vecino que realizó su trámite, que se ocupó, que se preocupó, pero que después no retira. Y esto posibilita tener el documento en condiciones para ir a votar, para celebrar o realizar cualquier tipo de trámite que así lo indique. ¿Se van a seguir realizando este tipo de gestiones? Nosotros siempre en los programas estamos atentos, la directora siempre está con un seguimiento continuo de aquellos programas de la Nación en donde existen estas posibilidades, por ejemplo, decimos, de la realización del documento en forma móvil. Así que estos son procesos, son programas, que nosotros estamos en constante información. Esto es parte de la gestión de nuestra responsabilidad, así que en cada oportunidad que podamos acercarle al vecino de Villa Carlos Paz, este servicio se lo vamos a estar brindando. ¡Gracias!